¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿En qué llega tu diamante en la escuadra? ¿Yo? No solo juego yo Diamante 2 estaba por llegar pero después jugué con Brandon y unos amigos más y Petit Y Brandon era la lleta Dijo Yo siempre que juego con Brandon pierdo Es muy... Yo creo que gano una una, dos ponete y después pierdo todas las otras Jajaja ¿Había una vez que jugamos en escuadra y tú y ganabas una banda de verdad? Los otros dos si Si Después entró Brandon y perdimos Jajaja ¿Esa vez fue? Ni idea bro Acá hay mochila al 2 Hoy ¿Lanza papa quieres el 1? No No Bueno lo llevo siempre No lo se usa pero bueno Yo tampoco Si nadie lo quiere ¿Dónde está la mochila al 2? En el En el... Acá mira En el medio En el hangar de acá del medio A dentro Al dentro No me pasa regando A ver si no es algo, no es algo No me pasa a decir si no es algo Si hay un paro al uno Si hay un paro al uno Echad el paro al uno bro Echad el paro al uno bro Echad el paro al uno bro Yo hace rato no jugamos, creo, en NASA. ¿Qué hay? Hace rato que no jugamos, ¿no? ¿Nosotros? Ajá. Sí, es una banda. Igual yo hace como cinco seguidas que no jugamos. Hace rato. Ando re manco. Encuentra algún chaleco avicenme. Oh, acá ya hubo un muerto. Está loco, boludo. Oh, gente, gente, otra gente. Adentro. ¿A qué no va con la casa, boludo? ¿Adentro? ¿Para qué te fuiste ahí, brudo? Yo estoy acá en la casa. Está amarrado. Acá, acá, en esta casa. Venga, mira, que no tengo un chaleco. ¿Qué está, pero, boludo? Buenísimo. Acá hay otro. ¿El otro? Acá hay otro, acá hay otro. Sí, sí. Sí, sí. Nada. Ahí voy, voy, voy. Vale, curame. Ahí está. No, boludo. Yo me maté nomás para buscar un chaleco y cuando entré. No. ¿Tengo una M4? No. ¿Querés la SBD? No, no, si tengo barota. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sí. Tengo para acá, bro. Salgamos de acá, que van a venir personas Vale, se me que no tienen Cuando están campeando Acá tengo un paquetiquit... paquetito de joder ¿Vos tenés gente ahí? Ya, ya Nada Se me había ido el internet, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí, sí, estoy escuchando Se me había ido el internet Necesito agarrar SMG Estamos iguales todos Sí Se me hace que te... Pero el hidro PSBD y casco al 3 Casco altera acá también Chaleco al 1 Gente, gente acá Arriba de la montaña Sí ¿Por cuánto? Eh... 30 y 15 Oh, se me fueñita me de vuelta Lo maté, lo maté ¿Alguien tiene mira? ¿Alguien tiene mira? 1-4 Juegando en... Solo versus Duo Pero después ya no pude más, bolom Y quería probar y quería probar Hasta que baje todo Lolar ¿Qué? ¿A Diamante cuánto llegó hasta la temporada pasada? Diamante que es más difícil solo versus Duo Que en la escuadra, bolom Gracias ¿Vos? Diamante 2 Con cuidado Donar que siempre hay camper ahí también ¿De qué Trinity Bog? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Arriba? Si ya lo tengo Allá está el lado Allá va corriendo Viene para acá Viene para acá Cuidado, cuidado Cuidado Ahí hubo el silenciador Acá están, acá están No la conch Ahí volvió Ni idea Como ganamos Ganamos Ni idea No la conch